El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Italia vs Turquía que corresponde a esta fase de grupos de la Liga de Naciones de Volleyball Femenino 2024 Este partido corresponde al 18 de mayo y será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus y si quieren ver el resumen de este partido lo pueden ver gratuitamente a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de Volleyball World así que este partido será transmitido en México y Centroamérica a partir de las 11 de la mañana mientras que en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos será transmitido a las 12 de la tarde en Cuba, Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico será transmitido a la 1 de la tarde y en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay este partido será transmitido a partir de las 2 de la tarde así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao Gracias por ver el video